Amados ángeles de la abundancia, ¿qué mensaje nos guiará hoy? Vamos a coger dos opciones. Primera opción, ángel de la sabiduría. Y segunda opción, ángel de la abundancia. Vamos a ver la primera opción. Pide que se satisfagan tus necesidades. Ahí vemos a este hermoso ángel. Y dice así. Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda, solo si eliges liberarte, recibirla, pero hay que empezar pidiéndola. No importa cómo solicites ayuda a Dios, solo que lo hagas. Y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas. Pedir ayuda a Dios, a los ángeles y sobre todo si necesitáis ayuda de cualquier tipo, cualquier apoyo. También se la podéis pedir a las personas que tengáis más cercanas, porque ellas siempre estarán ahí para escucharos. Vamos con la opción dos, el ángelito de la abundancia. Para la opción dos, te llegará un aumento de la abundancia en muchas formas diferentes, algunas de ellas inesperadas. Permanece abierto a recibir y sé consciente de que esta abundancia viene a ti para apoyar tu posición vital, tu salud y tus obras caritativas. Ahí vemos a Santa Claus ayudando a todos los animalitos del bosque, porque ellos también forman parte de la vida. Y no dudéis que esa ayuda llegará en una forma u otra, la ayuda que solicitéis, estos ángelitos de la abundancia. Gracias, ángeles de la abundancia.